¡Ahhh! ¡Después de diez mil años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra! Alfa, Rita, escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers Power Rangers Mighty Morphin Power Rangers 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 Mighty Morphin Power Rangers Power Rangers Eso es todo Hoy les ofrecemos regalo de cumpleaños Sí, tres más Bien No sigues gordito Mi amor es muy feliz Como una lombriz Y sus ojos de fango oloroso Me inspiran a comer como un oso ¡Gracisca! ¡Solo te quiero! ¡A ti! ¡A ti! Deben estar completamente locos Oye, tenemos una audición muy importante esta tarde Y con seguridad nos convertiremos en grandes estrellas Sí, yo en Estrella y él en la luna Seguro Oigan El cumpleaños de Ángela está cerca Y quiero hacer algo more fenomenal para ella ¿Por qué no le envías flores, Zack? No es original Pensaba en algo muy especial como... Unos pendientes de perla Por favor, Zack Eso es demasiado costoso ¿Por qué no le envías un telegrama cantado? ¿Un telegrama cantado? Sí Entonces, te veo en el sauna Sí Un telegrama cantado En el restaurante antes de darle los pendientes Zack, no deberías tratar de impresionarla Ah, solo confía en mí, ¿sí? ¿Quieren acompañarnos y... Ángela accede? ¿Sí? Sí, con gusto Así que Zack quiere comprar unas perlas Oh, ¿tú qué dices, Goldar? Llama a la perla ecocida para que libere al ostrizador ¡Ah, qué bien! ¡No contaminaremos el mar para dominar al mundo! Vamos, Zack, tú puedes ¡Ángela! Ah, se rumora que vas a festejar tu cumpleaños en un futuro muy cercano Sí Pues, pensé que tal vez yo podría invitarte a festejar Te prometo que será muy especial Tengo toda una sorpresa planeada Desconfío de tus sorpresas, Zack Por favor, será divertido Tommy y Kimberly irán también ¿Qué dices? Pues, no lo sé Por favor, Ángela, dame una oportunidad Quizá fuera divertido ¿A dónde quieres invitarme? A un café francés que conozco ¿Francés? Me impresionas Está bien Te veré luego ¡Sí! Misión cumplida Ahora tengo que conseguir un par de buenos pendientes Ay, creo que es hora de despertar a mi monstruo Cuidado, reyita Ya está Te traeré las perlas de la quietud Qué lindo regalo para que Zack le dé a Ángela ¿La dejará helada? ¡De eso se trata! Vaya, no pensé que las perlas fueran tan costosas Rayos, ¿qué voy a hacer? Psst, muchacho Acércate ¿Se le ofrece algo? No, pero creo que puedo ayudarte en tu problema Porque tengo un par de pendientes de perla que seguro podrás pagar Son hermosos ¿No son robados? No, no Olvídalo De hecho, todo esto perteneció a mi esposa Que en paz descanse Y cuando yo se los regalé Ella se enamoró de mí Siempre los consideré como un Amuleto de amor Me vendría bien un amuleto ¿Con esto basta? Por supuesto Gracias, muchacho No, a usted Me muero por mostrárselos a mis amigos Son preciosos Gracias Gracias Después de ustedes Adelante Es bonito, ¿no? Está en francés Descuida, estoy preparado Garzón ¿Por qué no me permiten ordenar para todos? ¿Hasta lo haré en francés? ¿Cómo le estará pasando Zack? ¡Patrulleros! ¡Cuidado! Estoy lista Rita, invocó la perleta Cocina para liberar al hostelizador Situá su posición exacta, Alfa No solo puede destruir la vida marina Es la llave a las terribles perlas de la quietud Pueden hacer que cualquiera que se aproxime Quede inmóvil como una estatua ¡Oh, no! Infórmalo a los Rangers, Alfa ¿No te gustó, Ángela? Casi tanto como a ti, tus zancas de rana Solo estoy esperando a que se enfríen Adelante, Sordón Rita convocó a la perla Ecoside Y despertó a su monstruo hostelizador Que causará gran destrucción Hay que detenerlo, esto no puede ser El peor peligro recae en las perlas de la quietud Esperen, Zack compró un par de perlas para Ángela Afirmativo, estaba encantado por lo baratas Sí Esas perlas dejarán a todos ser vivo y móvil Deben prevenir a Zack y a los demás Allá vamos Escúchame, ¿hay una Mademoiselle Ángela en la mesa? Soy yo Fue bien ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Vámonos! No, espera, Sordón Vamos a mostrarles lo que es la buena música ¡Ay, no! Vaya, veo que su audición tuvo éxito Escuchen Mi amor es muy feliz Como una lombriz Los ojos con el sapo asustado Me ponen muy feliz Mi corazón solo no tenía Oye ¡Racisca! Vaya sorpresa, Zack Toma, Ángela, solo ábrelo Solo falta que explote O salte un gusano horrendo Tú ábrelo ¡Sack, son hermosos! ¿Te gustan? Me fascinan ¡Sack, son hermosos! ¡Shack, son hermosos! ¡Copo! ¡No, no! ¡Mira lo que hicieron! ¡Sack, son hermosos! ¡Dame! ¡Yo también quiero! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eh, eh! ¡Dame! ¡Yo también quiero! Hay que ir a lavarnos. Tienes razón. Volveremos enseguida. No se vayan. Eso ni en sueños. ¿Por qué no te los pruebas? Ay, son tan hermosos. Ahora ponte el otro. ¡Ahí están! ¡Ángela! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué extraño. ¡Ah, Ángela! Mantienen signos vitales. Será mejor ir al centro de mando. Bien. Y así Rita pretende destruir el mar. Que al final destruirá al planeta. El asterizador y la perla ecocida deben ser destruidos. ¿Qué pasará con los otros? ¿Cómo romper su inmovilidad? Tommy, no será fácil. Observa el globovisor. Para romper el hechizo deben sacar al asterizador del mar. Para destruir la perla. Cuidado. Puede regresar al mar y tendría que librar la batalla bajo el agua. Será peligroso. Sus ors tendrán que funcionar bajo el agua. Sería algo nuevo. Recuerda, Tommy, tus poderes son temporales. ¿Seguro quieres arriesgarte? Tengo que hacerlo. Hagamos una sopa con esa gran ostra. Iniciar mórfosis. ¡Dragosol! ¡Mastodonte! Muy bien, busquemos esa perla. Cuenta conmigo, Zack. Si quieres, quédate en esta zona. Yo iré hacia el sur. Bien, ostra. Es hora de la verdad. ¡Ah! ¡Ah! Así que quieres jugar rudo. Yo lo juro con un pobre insecto como tú. No podrías vencer ni a una sardina con gripe. Estás muerto, niño. No vas a saber ni qué fue lo que te pasó. Eso es lo que crees. Te llevarás una sorpresa. ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido esto no es, no! ¡Ah! 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 ¡Es gelácido! ¡Sordo no mencionó algo así! ¡Tommy! ¡Ayúdame! ¡Te lo dije! ¡Adiós, Power Ranger! ¡Adiós, Power Ranger! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu fin está cerca! La victoria es mía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Metra el traje! ¡Sale! Tranquilo, toma mi escudo. Sus poderes te curarán y te darán energía. Gracias, Tommy. ¿Qué harás tú? Yo estaré bien. ¡Vas a pagar por esto, Green Ranger! ¡Eso lo veremos! Tranquilo, Tommy. Yo me encargo de él. ¡Espera que se haya roto el hechizo! ¡No puede ser! ¿A qué? ¿Qué sucede? Ángela, tus perlas. ¿Qué les pasa? Se están desintegrando. Dejen que tenga enfrente a ese Zack. Ángela, lo siento mucho. Zack, hazme un favor. No vuelvas a hacerme favores. ¿Comprendes? Oigan, tenemos un gran problema. Sí, lo sé. El asterizador. ¿Dónde está Tommy? Está bien, se quedó en la playa. Tenemos que ir por el asterizador y la perla de cocida al fondo del mar. Esta será una nueva experiencia para el Megasurf. ¡En marcha! ¡Vamos! Ya continúa esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morfosis, amigos! ¡Nastodonte! ¡Deronáctido! ¡Driceratops! ¡Tigre colmillos de sable! ¡Dinosaurio! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Vamos por él! ¡La perla cocida! ¡La encontramos! ¡La destruiremos! ¡Ahora que podemos! ¡Incensados! ¡Han destruido a mi hermosa perla! ¡Amarán por esto! ¡Los convertiré en carnada de tiburón! ¡No necesitemos mucho! ¡Pidamos ayuda! El Megazord no está diseñado para pelear bajo el agua, pero Dragon Sword sí. Kim, afoca las señales de comunicación en un rayo cerrado hacia la playa. ¿Entendiste? ¡Claro que sí! ¡Envía una llamada de auxilio! ¡Tommy! ¡Nos escuchas! ¡Necesitamos ayuda! ¡Hay problemas! ¡Es hora de Dragon Sword! ¡Vaya! ¡¿Qué tenemos aquí?! ¡Otro Sword para que lo destruya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Entendiste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Crees que ya acabó, eh?! ¡A ver qué te parece esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesití! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así es esto! ¡Con gusto te desataré! ¿Quieres un poco más? ¿Qué tal esto? ¡Ahora estás acabado! ¡Terminado! ¡Caput! ¡Historia pasada! ¡Polvo del ayer! ¡Sí! ¡Dragos solo está cubierto con gel ácido! ¡Ah! ¡Ustedes dos están empezando a cansarme! ¡Acábanlo bien! ¡Bien, Rangers! ¡Acabemos de una vez! ¡Máxima potencia! ¡Ahora! ¡Ahora! Menos mal que ese monstruo no tuvo tiempo de causar más daños. ¡Sí! ¡Qué alivio! ¡Por el equipo, chicos! ¡Por el equipo! ¡Aprendí una lección! ¿Cuál es? ¡No impresiones a nadie con dinero. ¡No impresiones a nadie con dinero! ¡El amor no se puede comprar! ¡Esa es una verdad muy importante! ¡Siempre sé tú mismo! ¡Además me quedé pobre! ¡Sólo pude comprar estas flores! ¡Ah! ¡Que tenga suerte! ¿Dónde estaban? Tuvimos que lavar los platos en el café. ¡Sí! ¡Pero comimos todas las ancas de rana que quisimos! ¡No quiero que cante! ¿Están listos? ¡Ah! ¡Ay, Francisca! ¡Yo antes te quiero! Lo siento. Yo también lo siento, Zack. No deberías ser tan ambiciosa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, mira! ¡Me de comer esa tuna! ¡Au, que me espine la mano! ¡Au, que me espine la mano! ¡Ay! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.